Ojalá tuviera dinero para guardarlo Como un sangano en el banco y no gastarlo O tenerlo en valores y propiedades En carros caros con diseños espaciales Tener una vida de lujos y riquezas total Eso es lo que todo el mundo sueña Tener yate y mansiones Donde viva por siempre mis generaciones ¿Qué tal? Si le añado un guardaespalda Que esté conmigo en la buena, dudo que en las malas O me compro un metal con peine 20 Si veo un cable vivo, le tiro un cortacorriente